Venga, me alegro de verte, pirata del gorro, eh, que está muy bien y yo también, risita, cuya, 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 cuando esté con Jesús Quintero se lo voy a enseñar, vale, adiós amigo, que tengáis suerte, vale, igualmente, adiós, vamos, que a mí me llama otra vez este y nos vengo, por lo que no me ha gustado lo que va a hacer.